Bien, la clase pasada estábamos platicando de pipeline, ¿no?, de las técnicas para hacer pipeline, que es una manera de hacer eso que dice ahí, Instruction Libre Paralelism, paralelismo a nivel de instrucción. La idea es mejorar el rendimiento del procesador, aumentar el throughput del procesador, haciendo que se ejecute una instrucción por cada ciclo de reloj, ¿no?, ese es el chiste en ese entonces, en ese caso. Y bueno, el pipeline nos permite justamente hacer eso, ¿no? Vimos también que había como que proveer al procesador entonces de herramientas para poder hacer pipeline, en particular dotarlo de registros de pipeline, para poder ir, para que cada instrucción pueda ir cargando su estado a lo largo de su ejecución y ese estado no se vea sobrescrito por las instrucciones que vienen detrás. Luego vimos que a pesar de eso, de todas maneras persistían algunos conflictos, a los que llamamos hazards. Y los clasificamos en dos grandes grupos, los hazards de datos y los hazards de control. Los hazards de datos a su vez los dividimos después en tres tipos diferentes, los hazards read after write, los raw, que son un, es un tipo de conflicto real porque se depende, una instrucción posterior depende de los resultados producidos por una previa que aún no han sido generados, ¿no? Y después los hazards que tienen involucradas escrituras, los hazards raw, guard, perdón, y los WAF, ¿no? Los great after read y great after write, que se resolvían esencialmente haciendo renaming, ¿no? Porque ahí el conflicto provenía de querer usar un lugar que está ocupado por otra cosa o que aún no había sido leído por otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este, a diferencia de los hazards raw que se resolvían haciendo forwarding y a veces, pues, necesariamente había que atorar de todas maneras el pipeline, ¿no? Como en el caso de un load. Este, y ahí vamos, ¿no? Después, después hablamos de los, de los hazards de control. En los hazards de control, el problema proviene de un salto, ¿no? Que no se topa con un salto. Las instrucciones que están abajo, las de salto son las que típicamente serían cargadas en el procesador después y, pues, cuando se determina si hay que saltar o no y cuando se ha calculado la dirección de salto, que es en etapas, digamos, tardías del pipeline, mientras tanto se han tenido que estar leyendo ciclo con ciclo de reloj otras instrucciones que pueden no ser las que realmente hay que ejecutar. Entonces hay que tirar a la basura todo ese trabajo. Y entonces vimos técnicas para poder evitar eso, ¿no? Por ejemplo, hacer el salto retardado, insertando instrucciones que de todas las líneas hay que hacer. O bien, haciendo un buen esquema de predicción de salto. Este, si lo que hay que hacer es guardar, es saber lo más pronto posible si hay que saltar o no. Y la dirección de salto, lo que dijimos es, bueno, esto lo predecimos, saber si hay que saltar o no lo predecimos y guardar la dirección de salto y calcular la dirección de salto, pues la calculo y la guardo para no tener que volverla a calcular después, ¿no? Cámara. Ahí vamos, ahora sí, ¿no? Este, ahora vamos a platicar de otras técnicas vinculadas también con el paralelismo a nivel de instrucción. La idea es hacer todavía mejor eso. Para esta clase particular voy a poner frecuentemente código en ensamblador de la arquitectura IA64 de Intel, que fue, digamos, la arquitectura nos introdujeron estas innovaciones que voy a mencionar, ¿no? Este, entonces en algún momento voy a tener que explicar cachitos de código de IA64, ¿no? Es el conjunto de instrucciones, es el primer conjunto de instrucciones que diseñó Intel para romper con, de 64 bits, para romper con la tradición de x86. Los procesadores hoy día de Intel, los que usamos todo el tiempo, ¿no? Son procesadores de 64 bits, pero mantienen el conjunto de instrucciones x86. IA64 fue un ensayo, bastante exitoso, por cierto, de Intel, para hacer una arquitectura de 64 bits, pero rompiendo con el conjunto de instrucciones x86, ¿no? Pues bueno. La primera técnica que acabamos de revisar se llama predicación, ¿no? Este, si tu problema son los saltos, ¿no? El problema más importante de pérdida de desempeño en un procesador, decíamos, un procesador con pipeline, decíamos, es los saltos mal predichos, ¿no? Porque hay que tirar un chorro de trabajo a la basura. Si los problemas son los saltos, ¿por qué no los quitamos, ¿no? Entonces uno dice, pues claro, ¿cómo? Pues no se puede, ¿no? ¿Cómo crees? No todos, claro, pero sí hay varios que se podrían quitar haciendo esto. Imagínense ese código que está ahí arriba, ¿no? Este que está aquí, es un código en C que dice, si A, entonces C es igual a D or E, y B es igual a C más D. Sí, profe, perdone por interrumpirlo, pero yo sigo viendo su Spotify. ¿A poco? No, pues ya se lo cerré. ¿Sí? A ver, voy a salirme. Yo ya veía su transmisión, la buena representación. Ah, sí, ok. Ah, entonces sí era el problema de Diego. Ahí está, gracias, profe. Ah, sí, ok. Ah, muy bien. Vale, entonces en este ejemplo que puse aquí, dice, es un código en C, entonces dice, si A, o sea, si A no es cero, ¿no? Este, C es igual a D or E, y B es igual a C más D, ¿no? Y si no, entonces C es igual a D. Ese es el código, ¿no? Se traduciría en la arquitectura de IA64 a lo siguiente, ¿no? Bueno, comparar para saber si no son iguales, compar if not equal, ¿no? El registro 6 con el registro cero. El registro cero siempre guarda un cero también en la arquitectura de IA64. Así que estamos comparando implícitamente aquí el registro 6 con cero. El registro 6 suponemos que es donde está guardada la variable A, ¿no? Entonces si la comparación, esta es una comparación del registro 6 con cero, ¿no? Este, y luego, fíjense las instrucciones que vienen abajo. Dice P1 or R8 igual a R9 con R10. O sea, en el registro 8 se guarda el or de R9 con R10. Es justamente, digamos, hacer este or que está aquí en la línea, en la línea 2, ¿no? Que C es igual a D or E, ¿no? Este, permítame tantito. Gracias. Gracias. Ya, ustedes disculpen, es que tenía que responder un mensaje telefónico. Bueno, entonces estaba diciendo que esta es la traducción del código de acá arriba. Notarán que, por supuesto, esta instrucción del or, que corresponde con este or de aquí, C igual a D or E, ¿no? Está precedido de un, entre paréntesis, un P1, ¿no? Igual que este de acá. La suma que corresponde, por supuesto, con la suma de D igual a C más D, ¿no? Bueno, lo que está, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. El procesador toma, hace la comparación de P1, de R6 con 0. El resultado de esa comparación puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, ese verdadero se guarda en P1. P1 se prende, digamos. Es un, es un registro, se llaman registros de predicado. P1 se pone en 1 y, por cierto, entonces, en ese caso, P2 se queda en el complemento de ese. Siempre se ponen dos registros aquí. El primero de ellos es el que asume el valor que se, que se obtiene de la comparación y el otro asume el valor contrario, ¿no? Es decir, P1 es verdadero si R6 es igual a 0. En ese caso, por cierto, se ejecutan esta y esta instrucción. Esas instrucciones están precedidas del registro de predicado. Lo que le indica al procesador cuando lo lee, que si el registro de predicado es 1, entonces tiene que hacerle fecha y ejecutar la instrucción. Si el registro de predicado es 0, no tiene que hacer eso. Ni siquiera le hace fecha a la instrucción, ¿no? La tira a la basura, pues. Luego cuando se encuentra con este P2 aquí, que por cierto tiene valor complementario de P1, ¿no? Entonces determina si hay que hacer o no la instrucción que está delante de él, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo aquí es decir, esta instrucción se ejecuta solo si esta cosa ocurre, ¿no? Y esta cosa es un registro de predicado que guarda un bit, un 1 o un 0, que es la evaluación booleana de la condición que se probó arriba, ¿no? De la comparación que se probó arriba. Entonces ya no hay ningún salto ahí, ¿no? Ya no hicimos ninguna, ya no hicimos ninguna, ningún salto a consecuencia del if, digamos. Ya no hicimos lo que típicamente se haría, que es hacer la comparación y luego si es falsa, entonces saltamos al else, etcétera, ¿no? Ya no estamos haciendo eso. Solamente estamos poniendo registros de predicado y antecediendo a las instrucciones y las instrucciones ni siquiera se leen si el registro de predicado es cero, ¿no? Entonces está chido, porque nos quitamos los saltos de encima. Ya no tenemos que predecir a nadie aquí, ni tenemos que calcular ninguna dirección de salto, ¿no? Simplemente ejecutamos o no la instrucción dependiendo del predicado y ya. Todo está chido, ¿no? Es una buena idea. ¿Cómo ven? ¿No les parece interesante e innovador? Va. Su silencio me tranquila. Ah, sí, dice mi esposa que no los despierte yo. Suena difícil de implementar, ¿no? Al contrario es como, bueno, se oye como bastante sencillo, ¿no? Nada más evaluas esto, el resultado lo guardas en un registro, un registro que tiene un solo bit, por cierto. Realmente es un arreglo de registros, ¿no? P1, P2, P3, etcétera. Este, y guardas un bit ahí. Solo un bit con el resultado de la evaluación. Si el registro se dice cero, ahí le pones un uno. Entonces al otro le pones un cero, ¿no? Por supuesto. Y luego, ya que haces el código, o sea, ya que está, ya que te encuentras con la instrucción, verificas que está precedido de un registro de predicado. Entonces checas el registro, y el registro está en cero, pues ya ni siquiera lees la instrucción, ¿no? No le haces fecha. La conversión del código. Ah, ok, ok. Detectar cuál se puede transformar. Ah, claro, sí, eso sí, en efecto. Sí, pues en principio todos los ifs, ¿no? Los ifs y los else se pueden traducir así. Este, ifs, digamos que fue hecho justamente para eso, ¿no? Para traducir los saltos que son generados por comparaciones. ¿No? Condicionales. Este... La idea es esta, entonces, ¿no? Precedemos las instrucciones de un identificador de registro de predicado que las determina. Si el registro es verdadero, se termina de hacer el fetch, y si no, pues ya ni siquiera terminamos de hacer el fetch. Nomás hacemos fetch del predicado y ya, a la goma, ¿no? Todo lo demás se tira a la basura. Y se pasa a la siguiente instrucción, ¿no? A lo mejor perdemos algunos ciclos de reloj haciéndole fetch, digamos, al predicado y ya. Pero no es relevante, digamos, ¿no? Este... Otra técnica para lograr mayor paralelismo a nivel de instrucción es esta. Se llama especulación. Si hay casas de datos ocasionados por un load, con frecuencia hay que atorar el pipeline, ¿se acuerdan? Cuando pusimos el ejemplo del load, a fuerza había que atorar un ciclo de reloj el pipeline, ¿no? Este... Eso es porque la memoria es más lenta, pues vamos a adelantar los loads, ¿no? Vamos a hacerlos antes de que sea necesario, de que sea indispensable hacerlos. O sea, en un caso como el que habíamos visto aquí... Déjenme regresar, ¿no? Todo está muy atrás, pero bueno. Ajá. Como este, ¿no? Load Word en el registro 3, lo que está de 128 bytes más abajo del registro 8. El load obtiene lo que necesita al final del ciclo de MEM. Y el XOR que necesita el registro 3 como operando, ¿no? Aquí. Lo obtiene, lo necesita al final de su ciclo de ejecución, de codificación. Así que ahí sí hay una diferencia de un ciclo. Y aunque hagamos forwarding, ni modo, ¿no? Nos tenemos que esperar y aguantar un ciclo de reloj perdido, digamos, ¿no? Este... En una situación como esta, este load de aquí está inmediatamente antes de la instrucción que necesita lo que este cuate va a cargar. Ponemos distancia entre ellas y hacemos este load antes. Lo hacemos, ¿no? Lo adelantamos y entonces ya cuando necesite yo el dato que es el load carga, ya lo tengo listo. Ya no tengo para qué preocuparme, ¿no? Esa es la idea de la especulación. ¿Por qué se llama especulación? Este... Porque si estoy suponiendo algo, ¿no? Estoy presuponiendo cosas que no... ¿Quién sabe si sean ciertas? Este... Vamos a adelantarlo, ¿no? En vez de ser el load donde está, lo hacemos antes. Pero... ¿Qué ocurre si pasamos un load por encima? Si lo adelantamos y entonces lo pasamos por encima de una instrucción de... Salto, por ejemplo, ¿no? La instrucción de salto que determina si se debe de ejecutar o no ese load. Es decir, podríamos estar pasando el load por encima de una instrucción de salto que si es verdadera, digamos, si hay que saltar, ya no se hace el load. Ya no debería de haberse hecho. ¿Cómo sé si realmente tendría que haberse hecho o no el load? No sé. Pero bueno, cargamos las cosas y pues ya ni modo, ¿no? Si no se van a utilizar, si realmente no debía haber ocurrido, pues ya, pues que no ocurra ya, no pasa nada, ¿no? Este... No, sí pasa. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, otra situación ¿Qué tal si yo paso el load por arriba de una instrucción de store? ¿No? Este... Es un store, ¿no? Está guardando algo en la memoria. Y el load está cargando algo de la memoria. ¿Qué tal si está cargando de la memoria del mismo lugar que el store escribió? Ah, porque me daría cuenta porque se utiliza el mismo registro. No, no necesariamente. Puede utilizarse otro registro que tenga el mismo valor. Y estén accediendo a la misma dirección. Es decir, puede ser que estemos en una situación así. Vamos a describirlas con más cuidado, ¿no? A la primera, a la primera que cuando paso el load por encima de un salto, se le llama especulación de control. Y cuando paso el load por encima de un store, se llama especulación de datos. Y hay que distinguir esas dos porque generan condiciones de problemas diferentes, ¿no? Este... Cámara, esto también por cierto fue implementado en IA64, ¿no? Ahora ya por supuesto se usa, se hace, se usen todos, ¿no? Pero bueno. Especulación de datos. Imagínense el siguiente código, ¿no? Tenemos aquí add, el registro 9 con el resultado de sumar el registro 13 con el registro 4, ¿no? Luego un shift write, etcétera. Aquí está un load, ¿no? Load 8 bits de la dirección apuntada por el registro 8 al registro 5. Y luego acá abajito utilizo el registro 5, que es en donde yo acabo de cargar el resultado, la dirección apuntada por el registro 8, ¿no? Entonces, este, chale, aquí por supuesto ocurre un hazard de datos, ¿no? Porque aquí apenas se va a leer el registro 5 y acá ya lo necesito. Hay un hazard row entre esas dos instrucciones, ¿no? Esta necesita leer un dato, esta todavía no escribe, es un read after write, ¿no? Vamos a transformarlo, vamos a mover este, este load más arriba, ¿no? Para que, para adelantarlo y que entonces ya no, ya no sea indispensable hacerlo cuando, ya no me retrase el pipeline, ¿no? Lo ponemos acá arriba, ¿no? Aquí, aquí está. Este, aquí hago el load, ejecuto el código, etcétera, y aquí llego al shift write, y entonces aquí el registro 5 ya estuvo, ya estuvo chido, ¿no? Este, ah, por cierto, aquí, aquí hay un error en este código, ¿ya vieron? Aquí utilizo el registro 5 en la línea 2. Voy a tener que cambiar eso. No puedo usar el registro 5 porque pues el registro 5 lo estoy cargando aquí, ¿no? Lo estoy pasando por arriba de mi instrucción que ya lo usaba, eso está mal. Imagínense que aquí no está el registro 5 usándose en este shift write, por favor, ¿no? Ese es un error de mi acetato, de mi slide. Bueno, imagínense entonces que ese no está. Lo estoy pasando, estoy pasando el load hasta acá arribita, ¿no? Entonces, pues lo hago, no hay problema, ¿no? Ejecuto las instrucciones de aquí, suponiendo que están bien, no hay problema, y luego aquí ya lo utilizo. Ya, ¿no? Este, oye, pero lo pasaste por arriba de este store. Sí, pero el store no hay problema porque mira, el store hace, guarda el registro, guarda el registro 23 en la dirección de memoria apuntada por registro 55, que no es el registro 8. Bueno, sí, pero ¿qué tal si valen lo mismo? No son el mismo registro, pero podría tener el mismo valor. A eso se le llama aliasing, ¿no? Hay un alias del registro 8, que es el registro 55. No son el mismo registro, pero tienen el mismo valor. Entonces, puro churro, aquí estoy accediendo a la misma localidad de memoria, y aquí cargo, ¿no? Oye, y el compilador ni siquiera puede saberlo, ¿no? Eso es en tiempo de ejecución, cuando se determina, ¿no? Entonces, este, ¿qué tal si es la situación aquí? ¿Qué está allá pasando? Chale, aquí estoy cargando un dato que no es el que debería yo estar cargando, ¿no? Eso está feo. Entonces, vamos a prever esa situación. Vamos a decir que vamos a hacer una carga avanzada. Este punto A de aquí, indica que es una carga avanzada. Es decir, la estoy adelantando, ¿no? Cargo en el registro 5, el contenido del registro 8. Cuando eso hace el procesador, lo que hace es tomar el valor del registro 8 y escribirlo en una tabla, ¿no? Este, bueno, eso escribe el aliasing, ¿no? Ajá. Ahí está. Adelanto el load. Cuando lo adelanto, se hace el load de esa dirección de memoria, indico que es una carga avanzada. Y entonces guardo el contenido del registro 8 en la tabla. La mindset lo ha dado el stable, ¿no? La LAT. Ahí lo guardo. Y sigo ejecutando el código. Todos los stores que haga yo, van y consultan la LAT, la tabla. Cuando hay un store, el valor que, de la dirección de memoria que estoy accediendo, se va y se busca en la tabla. Y se encuentra, se borra esa entrada de la tabla. Ya, ¿no? Se continúa con la ejecución del código. Luego acá, puse el de 8.c. Ese es un check, ¿no? Que corresponde con cada check. Cada check corresponde con un punto A previo, ¿no? Entonces aquí estoy en load con check. Lo único que hace es ir a consultar la tabla. Bueno, no es lo único que hace, pero va y consulta la tabla para buscar el valor del registro 8 ahí, en la tabla. Si no lo encuentra, ¿qué es lo que ocurrió? Díganme ustedes. Ya le despierten. Ajá, en efecto, ¿no? Este load-advanced guarda el valor del registro 8 en la tabla. Se ejecuta este código. Si este store de aquí va y busca el valor del registro 55 en la tabla. Si lo encuentra, lo borra. Si el registro 8 tenía el mismo valor que el registro 55, el que se borra es el valor del registro que estaba ahí, pues, a la dirección que accedí con el load, ¿no? Y luego este de acá va y busca el registro 8 en la tabla. Si no lo encuentra, el valor del registro 8 en la tabla. Si no lo encuentra, es que un store lo borró. Es decir, había un alias y el store fue y accedió a esa dirección de memoria. Así que mi load no sirvió para nada. Hay que hacerlo otra vez. Entonces este load check hace el load si es que es necesario, ¿no? Si no, entonces quedó bien haberlo adelantado, ¿no? Y ya. Profe, ¿tienes su micrófono apagado? ¿Desde cuándo lo tengo apagado? Desde ese poquitito. Ah, bueno, ok. Muchas gracias. Lo que estaba yo diciendo es que cuando tocaba hacer el load, voy y checo la tabla y si no está allí, entonces la dirección significa que alguien la borró y la borró un store que modificó la misma dirección que hice de la que hice el load, ¿no? Entonces hay que volverlo a hacer, ni modo, no me salió bien, pero bueno. Bien. Esa es especulación de de datos, ¿no? Y se verían así entonces las cosas. Aquí está donde se hacía el load originalmente y lo pasé para acá arriba, ¿no? El registro 55 se borra de la tabla, el contenido del registro 55 se borra de la tabla y entonces el check aquí se hace solo si el registro 8, si el valor del registro 8 no está en la tabla, ¿no? Si sí está en la tabla es que nadie lo borró y entonces todo me salió bien. Sí estuvo bien que lo adelantara yo, ¿no? Sí me salió, sí jaló, ¿no? Sí me ahorré tiempo. Bien. La otra condición que yo he dicho es que qué tal que paso un load por encima de un salto que lo condiciona, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí tengo el registro 8, digo, una carga, perdón. Guardo en el registro 6 la dirección apuntada por el registro 2, ¿no? Luego acá ya utilizo el registro 6. Entonces eso es un row, ¿no? Hay que adelantar este load lo más posible. Hay que poner distancia entre estas dos instrucciones. Pues bueno, lo subimos. Lo hacemos antes. Oye, pero es que aquí hay un salto. Si este salto es un branch condicional a la etiqueta 1 que está acá afuera, si este salto realmente salta, entonces este load no tendría que haber ocurrido. Pues no hay problema, ni modo. Pues se lo adelantamos y si no tenía que haber ocurrido, se desperdicia lo que cargue en el registro 6, pero no pasa nada, ¿no? No, es que sí pasa. ¿Qué tal si el registro 2 es 0, por ejemplo, ¿no? Si el registro 2 es 0 y cargas de esa dirección de memoria, te vas a ver una excepción, ¿no? Vas a levantar una excepción porque estás haciendo un apuntador que no fue inicializado, ¿no? Es un segmentation fault, ¿no? Es un null pointer exception en Java. Ah, pero pues este, si adelantas la carga acá, la pasas para acá arriba y el registro 2 es 0, eso va a levantar una excepción. Pero a lo mejor no tendría que haber ocurrido, porque el salto sí saltaba. Este, no la levantamos, nos hacemos tarugas. No hay que tal si sí. ¿Qué tal si el salto no salta y si tendría que haber ocurrido la excepción? No, ok. Este, ya sé, nos aguantamos, ¿no? O sea, el load genera una excepción y entonces, ching, este, bueno, vamos a hacer de cuenta que no ocurrió nada. Yo ejecutando el código, si realmente hubo que saltar y no se pasa por el load, entonces, me hago todo, me hago tonto, ¿no? Y tiro la excepción por allá. Y si sí paso por el load, si sí tendría que haber levantado la excepción, me doy cuenta y entonces ya la levanto. Ahora sí, ¿no? Es decir, transforma el código en algo como que adelantamos la carga, ¿no? Y no debe ocurrir y no genera excepción, este, todo está bien. Si sí debe ocurrir y no genera excepción, también está bien. Y si ocurre y hay excepción, solo estaría lanzando la excepción antes de tiempo. Pero no está chido, ¿no? Hay que lanzarla cuando se debe. Así que eso hago, ¿no? Me espero hasta el momento en que el load debería ocurrir. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Hago la carga especulativa acá arriba, lo paso por encima de la comparación, ¿no? Por encima del salto de aquí, paso el load y digo que es una carga especulativa con punto S, ¿no? Entonces, bueno, si este load genera una excepción, como estoy diciendo que es una carga especulativa, no lanzo a la excepción, lo espero, ¿no? Y donde, donde hacía yo antes el load que sacaba HITO, pongo esta instrucción de checar la especulación, ¿no? Check S. Para el registro 6. Y la carga que hice en el registro 6 antes y genera una excepción, entonces me voy aquí, a UPS, para el manejo de la excepción. Y si no paso por aquí, entonces la excepción nunca ocurrió, realmente, ¿no? Sí. Difiero el lanzamiento de la excepción hasta que realmente tendría que haber ocurrido. Si nunca ocurre, no lo lanzo, ¿no? Pues es una manera, digamos, de adelantar las cosas. Y por cierto, también hay cosas que señalar de este código. ¿Ya vieron eso de aquí? Dice branch, condicional, DPTK. ¿Eso qué es? Está chido. Esto es lo que les mencioné en la clase pasada. Este es un hint. Lo pone el compilador. Está diciendo, dynamically predict taken. Le está diciendo al procesador, este salto de aquí, predícelo dinámicamente, como tomado, ¿no? El compilador se da cuenta de que, como está organizado el código, ese salto es muy probablemente tomado. Entonces le dice, predícelo dinámicamente, o sea, si cambia la predicción dependiendo de la historia del salto y demás, pero predícelo como tomado preferentemente. Y tú le vas a atinar más, ¿no? Ese es un hint que introduce el compilador. Además del dynamically predict taken, hay statically predict taken, o dynamically predict not taken, etcétera, ¿no? Para que puedan, este, para que, para que el compilador le dé hints al procesador acerca de cómo predecir las cosas. Entonces, en IA64 fue una de esas primeras arquitecturas en donde el vínculo entre la arquitectura y el compilador eran la causa, digamos, o un factor muy importante en el desempeño, ¿no? Del procesador. Este, se modificó el valor, ah, sí, estábamos, cuando estábamos hablando de la carga, ¿no? Ahora, bueno, eso es, hasta ahorita lo que hemos hecho, digamos, es revisar algunas técnicas que nos permiten hacer, lograr todavía mayor para el mismo nivel de instrucción, porque elimina algunos de los problemas que están intrínsecos en el pipeline, ¿no? En particular, cosas que tienen que ver con saltos mal predichos, ¿no? Y, este, y cargas que había que hacer de alguna manera y que nos producían hazards, a final de cuentas. Pero luego, a ver, ahorita, hasta ahorita, ¿en qué estamos? Hemos hecho, empezamos con un procesador secuencial, cinco ciclos de reloj con la instrucción, ¿no? Una detrás de la otra, luego lo pasamos a un procesador con pipeline, entonces una instrucción cada ciclo de reloj, y podría ser todavía mejor. Lo podríamos llevar más allá. Este CPI es el clocks per instruction, ¿no? El número de ciclos de reloj por cada instrucción, en promedio, por supuesto. Antes el clocks per instruction, el procesador secuencial normal, eran cinco ciclos de reloj por cada instrucción. Con pipeline lo llevamos a uno. ¿Lo podríamos llevar más allá? Si fuera menos de uno. O sea, más de una instrucción terminada de ejecutar por cada ciclo de reloj. Eso estaría chido. Pues sí. Mira, hay diferentes tipos de instrucciones, ¿no? Que son cualitativamente diferentes, pues. Están las instrucciones alimenticológicas con enteros. Están las instrucciones de load the store. Están las instrucciones de saltos, ¿no? Están las operaciones de punto flotante. Y están las operaciones que hoy usamos todo el tiempo, que son operaciones vectoriales, ¿no? Para hacer cosas que tienen que ver con videojuegos y con cómputo visual. Se hacen cosas diferentes en todas ellas, ¿no? Y además en tiempos diferentes. Y tardan un diferente tiempo en ejecutarse. Así que, las metemos todas en un mismo esquema cuando hacemos pipeline. ¿Qué tal si no hacemos eso? ¿Qué tal si, como son cualitativamente diferentes, diseñamos unidades de hardware que sean cualitativamente diferentes para ejecutar cada una de estas cosas? Es decir, estoy pensando en hacer una unidad especializada en hacer operaciones aritmeticológicas con enteros. Una unidad de hardware especializada en cálculo de direcciones para hacer load y store. Una unidad de, un cacho de hardware específicamente diseñado para predecir saltos y para guardar direcciones de salto, etc. Uno para hacer operaciones de punto flotante y otro para hacer operaciones vectoriales. Y a un procesador lo doto de esas cosas. Pueden rotar diferentes instrucciones a diferentes cachos del procesador. Y a lo mejor cada uno de esos cachos tiene su propio pipeline. Porque lo que hay que hacer y las etapas por las que hay que pasar para ejecutar una instrucción de load store son diferentes de las que uno tiene que pasar para hacer una operación de punto flotante. Entonces cada uno de esos tiene su propio pipeline con sus propias etapas. Eso se oye bien. A eso se le llama ejecución superescalar. Uno diseña unidades especializadas, especializadas en ciertas labores, con pipelines apegados a las necesidades de cada tipo de instrucción y uno pone tantas o tan pocas unidades de esas como sea necesario de acuerdo con la ley de AMDAL. ¿Cuáles son las operaciones más frecuentes que hace un procesador? A lo mejor las aritmeticológicas con enteros. Entonces si le pongo dos o tres unidades de ejecución que solo sepan hacer operaciones aritmeticológicas con enteros, punto. Entonces se puede ejecutar tres instrucciones al mismo tiempo en paralelo, tres instrucciones aritmeticológicas con enteros, en tres unidades funcionales diferentes, cada una de ellas con su propio pipeline. ¿Cuántas instrucciones de salto suelen ejecutarse? No sé, pues son como el 30%, entonces a lo mejor con una de esas me basta. Y saltos pues también con dos a lo mejor, no sé, cosas como esa. Entonces uno, por ejemplo, podría uno pensar en un procesador que tenga dos unidades de aritmética entera. A veces, a veces se les pone IU en los diagramas que van a ver por ahí en internet, Integer Unit, ¿no? Una de punto flotante, Plotting Point Unit, ¿no? FPU. Una de salto, Branch Unit, ¿no? Esa que está ahí. Y a lo mejor dos de cálculo de direcciones para Load y Store, ¿no? Este, Load Store Unit o Address Generation Unit, así se suelen llamar, ¿no? Este, fíjate, un procesador así tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis unidades funcionales. Las seis pueden trabajar en paralelo sobre instrucciones diferentes, sobre seis instrucciones diferentes. Así que podremos potencialmente liberar, terminar ejecutando seis instrucciones por cada ciclo de reloj, ¿no? O sea, ya podemos llevar todavía más allá el Clock Square Instruction, ¿no? A un sexto, algo menor que uno, con una técnica así. Para eso necesitamos, por supuesto, despachar las instrucciones de manera dinámica, ¿no? Por supuesto. Necesitamos tomar las instrucciones y, pues, enrutarlas a diferentes unidades funcionales, dependiendo de qué tipo de instrucción sea. Así que necesitamos, en efecto, hacer fecha ahora ya no es tan fácil, ¿verdad? Hacer fecha es ver la instrucción, decidir de qué tipo es, y dependiendo de su tipo, enrutarla a la unidad funcional que le corresponda. Y es que hay una disponible, ¿no? Claro. Hazard estructural, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Este... Una técnica para lograr hacer eso se llama scoreboarding, ¿no? Pero eso ya es tema para la siguiente clase, porque yo no quería llegar hasta acá ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Está genial. Gracias. ¿Alguien? Muy bien. Órale. Está bien, perfecto. Entonces, nos vemos el... Hoy es el lunes. Dale. Ahí se ven, entonces. Nos vemos. Gracias. Dale. Cuídense mucho. Necesitan algo. Estamos en el chat. Que tengan buen fin de semana, profe. Saludos. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias.